No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será Los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será Los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby yo te hago soñar, algo más rico que la miel Y creo que que te regalicen No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y en la piel te chocan Baby para qué te dices Y tú solo dices que quieres más Que mate la curiosidad Baby si se nos da, será lo que será Los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será Yeah, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces, estamos solitos de eso Más de la dulce, pegándote bien lento baby para que tú creces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú lo será en toda mi vida Tienes tanto que te pienso y ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada girl Pero no somos nada, nada girl Baby si se nos da, será lo que será Los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será Los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Toda esa curiosidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!